para ganar el lockout. Estoy sorprendida y no pensé llegar hasta donde estoy ahorita. Y esa pasión, me quedo con Rosy. Llegar aquí, me sentí satisfechísima, eso sí. Una satisfacción muy grande. Este, pues, ¿la cantamos? Con intensidad o sin intensidad. Como tú quieras. Como quieran ustedes. Esto ensayo. Rosy, qué tremenda. Dice, bueno, ¿qué, el ensayo? ¿Normal o como qué? No, pues, tú dale como quieras. Y vámonos, que se suelta. Me encanta. O sea, se toman las cosas tan en serio. Y eso a mí me da una satisfacción enorme. Es que me encanta cómo interpretas. Me encanta el este. Así como que el hombrito, bueno, me fascina, me fascina. Pasar a la final, ¿por qué es tan importante para mí? Pues, realmente no lo he pensado. Estoy disfrutando al máximo, nada más. Todas las etapas que estoy pasando, no me lo he planteado. Aguas de repente con la métrica, porque sé que de repente nos gusta guardarnos un poquito y taca, taca. ¿Me entiendes? No lo hagas siempre. Cuando entras tardecito, tenemos que correr. Pues, perfecto, mi Rosy. Te va a ir increíble. Gracias. Increíble. Muchas gracias. Pero si llegase a suceder, sería maravilloso. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! Del equipo María José. ¡No, no, no! Vamos a escuchar a Ricardo Montaner. ¡Guau! De las voces maestriónicas que tenemos. O sea, de los artistas más histriónicos que tenemos, una voz bellísima, supo hacer esta canción sin que se parezca a Amanda. Normalmente cuando una cantante hace una canción de gente como Amanda Miguel suele parecerse, suele intentar parecerse o arrimarse a parecerse. Eso por un lado. Por otro lado, también festejo mucho tu actuación, María José, mientras ella estaba cantando. Tú estabas haciendo absolutamente todo ahí. Yo espero que el director te haya tomado todo el tiempo. Y te felicito, Rosy, porque creo que eres una de las municiones más importantes del grupo de María José. Muy bien. Gracias. María José. Ay, mi Rosy, ¿qué te digo? Increíble, increíble. Me encanta, como dice Ricardo, tu histrionismo. Y aparte de esos gestos corporales, es tu voz y tu magnífica interpretación. Y tus gestos también de tu cara. Es maravilloso, es increíble. Justo me preguntaba, Beli, que si habías hecho teatro musical. Le decían, no, pero definitivamente creo que serías un gran asset para el teatro musical. Por tu histrionismo, por el poder de tu voz. Y ya, ya estaremos ahí moviendo algunas fichas, ¿verdad? Porque no, claro. Que le llamen, sí. Muchas, muchas felicidades, de verdad. Muy bien. ¿Qué es eso? Venga. Fuerte de amor, Rosy, por favor, te invitamos a pasar a backstage con tus compañeros. Con cuidado, Darío. A ver. Ay, Ricardo, ayúdala, porque yo tengo el tacón. Ricardo. Pero sí, ya está Eddie ayudando. Sí, ya está ahí. Ya viene Yair también, nuestro edecán. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!